La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. La sexualidad femenina radio, bienvenidos y bienvenidas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Elena Trujillo, Laura López y Clemos Leonís están de nuevo esta noche, este mediodía, con vosotros. Aquí estamos a cualquier hora de buena porque somos aptas para todos los públicos y todas las horas. ¡Ay, Laura, qué hartura! ¿Sí, por qué? ¿De qué estás harta? Estoy harta de la televisión basura. A mí solo me gusta el Grupo Cero Televisión porque cada vez que lo pongo, pues me encuentro una poesía, me encuentro una película de amor, me encuentro un concierto donde hay canciones que me las sé. Tú es que eres muy apasionada, ¿eh? ¿No te gusta más ver un poco de violencia, un poco de morbo que pasa en el país? Bueno, en realidad sí me gusta porque para eso estudié Criminología. Hoy he leído un artículo que hablaba, que hacía comentarios sobre un programa de televisión que hubo, no sé, estos días, sobre los padres de ese pequeño nene ahí que fue asesinado y que hablaban, parece que los padres fueron entrevistados en un programa de televisión, que no sé cuál es, y que eran bastante, y hablaban de la prensa, ¿no? Entonces primero felicitaban al programa, que gracias al programa habían conseguido que les había ayudado mucho, que era rarísimo, y después se quejaban un poco de la intervención de los periodistas que habían entorpecido la encuesta, la investigación policial. Y entonces, pero que eran muy enteros los padres, porque hablaban de eso, hacían todo un razonamiento, estaban muy enteros, ¿no? Me acordaba ahí un comentario de Elena que decía que no sabíamos exactamente lo que había pasado, que con un asesinato así no podemos pensar que hay una sola persona responsable, más allá de que... Y sobre todo que se ve por los efectos, que no podemos decir que en el pasado estuviera la causa de ese suceso terrible que ha pasado, sino que vamos a ver con los futuros de los, ¿no? El suceder de los acontecimientos, vamos a comprender por qué pasó lo que pasó. Claro, y que los padres para venir al programa tuvieron que cobrar bastante dinero, se puede imaginar, porque si no... Bueno, yo imagino eso, porque si no, entonces sí, a veces ni siquiera, ¿no? Que a veces ni siquiera cobran, vamos, que... Que no pagan a la gente por ir a hablar. Pero es muy interesante, es muy interesante que estudiemos un poco las distintas opiniones, porque ha habido polémica también, porque hay gente que dice que, claro, ha habido ensañamiento en la presunta asesina, porque es negra, porque es negra, porque es mujer, porque es extranjera, porque tiene un pasado, porque... Se han escuchado una serie de cosas que son, ¿no? Todo prensa amarilla y todo sensacionalismo. Y hay quien ha dicho eso, que si hubiera sido un hombre o una mujer de raza blanca, española y no sé qué y no sé cuánto, que hubiera sido otro el tratamiento. Entonces, que los prejuicios están, y ese abuso de los medios de comunicación, de esa perversión en construir las noticias, no narrar o informar, sino construir noticias que vendan más. Sí, 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 está claro, que eso es eso, ¿no? Lo dices bien, claro, la perversión de los medios de comunicación. Total, es que es de un sensacionalismo, es que, es más, la prensa amarilla parece... Pero es que toda la prensa es amarilla, ya. Es que es algo como cada vez más y más morbo, que no sé, que llega un punto en que tanta publicidad que le dan, tanto que te lo ponen en la televisión, y tú dices, ¿hasta qué punto eso es bueno para la sociedad? Bueno, eso produce científicamente siempre se ha dicho que cuando se habla de algo se genera el deseo de ese algo, que se publicita ese algo, ya sea de las drogas, del asesinato, del suicidio... Entonces, hay noticias que acontecen en los periódicos que tendrían que estar prohibidas deontológicamente, en el sentido que perjudican a la salud de las personas, al bienestar de las personas, al orden público. Sí, sí, con lo del acoso escolar ahora, están hablando cada vez más, ¿no? Con el acoso escolar ya hay cada vez más niños que hacen cualquier cosa, porque además son niños, no se dan cuenta, no saben ni lo que es la muerte, entonces dicen que se van a suicidar, pero como si supiesen lo que es la muerte. Si ellos se van a suicidar y mañana quieren ir a comer con mamá. Ah, entonces es como una cosa no... Pero claro, hacen publicidad tanto en la televisión, en horas donde todo el mundo la ve, y entonces claro, uno siente, mira, mi amiga me ha hablado mal, y entonces ya es acoso escolar. ¿No es Laura? Pero hubo otras épocas en el periodismo, ¿no? Donde había una página de suceso, pero es que ahora lo suceso es todo. Laura, había un periódico que se llamaba El Caso, que era solo de sucesos, y era el más vendido de este país. Hay que cuestionarse, ¿somos morbosos? ¿Nos gusta realmente ese tipo de noticias? ¿A qué satisfacen nosotros ese tipo de noticias? Laura, sí. ¿El masoquismo moral? A mí me parece que la gente la fabricamos. Podemos fabricar morbosos como podemos fabricar poetas. Entonces vivimos en una sociedad que prefiere fabricar morbosos, porque si todo ser humano tiene la posibilidad de ser morboso, asesino, poeta, trabajador, porque no fabricamos otro tipo de ser humano. Porque todos podemos llegar a ser asesinos, es más, es lo que más nos gusta, por eso está prohibido. Y por eso también hay tanto ensañamiento, ¿no? Porque también tiene que ver con una agresividad reprimida de cada uno, ¿no? Aparte de que sea algo que impacte, que sea algo que a nadie le parece bien, ¿no? Pero ese ensañamiento tan, ese afecto tan excesivo, ¿no? Porque está la justicia para que eso de alguna manera se cumpla, ¿no? Pero ese ensañamiento, esa afectividad tan disparada, ¿no crees que tiene que ver también con un afecto reprimido que se pone en juego ahí? Sí, que tienen ganas de follar y no saben cómo hacerlo. Bueno, hostilidad de reprimida, ¿no? Que la ponen en juego ahí, con otras figuras que tienen algo que ver más con una persona cercana suya, pero que la ponen en el otro. Pero, ¿te acuerdas que la hostilidad en la infancia, la agresividad, primero la autoafirmación de uno mismo frente al otro, y era un comportamiento sexual con el otro? Entonces, tenemos que partir de ahí, que ese deseo de matar al otro es un deseo sexual, que evidentemente que tendría que estar recortado y reconducido hacia, bueno, hacia otro tipo de expresión, pero es que es sexual, que yo no me peleo con cualquiera, solo contigo. Pero, a ver, la agresividad también se constituye en la fase del espejo, cuando ves al otro, te ves tú fragmentado y ves al otro, que como que es completo. Ahí es donde se establece la agresividad, por una identificación, ¿no? Sí, pero ¿y qué quieres decir con eso? Esa es la envidia también, claro, pero que hay un componente de agresividad. Luego también está la sexual, claro, que tiene que ver con el tercero, el padre que viene a separarte, ¿no? Y también hay una agresividad ahí porque se fundan los celos. Está muy relacionada la hostilidad con la sexualidad por eso, ¿no? Pero la verdad que tener la posibilidad de tener sesiones de psicoanálisis es maravilloso. Porque ve el periódico y todo es muertos, asesinatos, disturbios, ataques, corrupción, políticos corruptos. Todos son cosas muy desagradables. Mira, dicen que en Miami se ha derrumbado un puente peatonal recién instalado sobre una autopista. Y hay varios muertos. ¿En Miami? El primer mundo, se supone, ¿no? Es decir, que no hubo chequeo, no chequearon. Les importa el carajo las personas, nos quieren matar. Envidiosos, todos envidiosos. Ya se construye, hay una autovía en Galicia que está hecha al lado del mar, al lado de una ría y se inunda. Y los técnicos le dijeron al consejero que ahí no podía haber una autovía y el tipo dijo que yo quiero una autovía aquí. Y punto. Y no importa si se matan las personas. Que vivimos en un ser, en un mundo donde hay seres, somos un ser que gozamos de cualquier cosa. Por eso que conviene aprender a gozar de otras cosas. Claro. Y gozar de una buena sexualidad es lo que permite no ocuparse de querer asesinar al otro, de pelearse con el otro. Sino que hay otras cosas con las cuales... Porque claro, uno se pelea con el otro y goza con esa pelea. El ser humano es capaz de gozar con cualquier cosa. Había un chiste, una frase en Facebook hoy, que era, si ponemos, si todos los buenos matamos a todos los malos, ¿quiénes quedan? Y dice el hijo, los asesinos. Qué bueno. Es que claro, es renunciar a eso. Renuncio a matar. Renuncio a destruir. Aunque esté en mí eso, renuncio y hago otra cosa. Y ahí hay un ser humano. Claro. Con humanidad. La humanidad la tenemos que producir. Los hombres y las mujeres somos bestias. Si te comportas como una bestia. Pero si producimos la humanidad, pues la humanidad es el respeto por el otro, el ayudar a otro a crecer, el trabajar para que siga habiendo mundo. Y claro, pues hay que aspirar a eso. Bueno, cada uno aspira a lo que puede, porque después también tenemos que pensar por eso que el psicoanálisis es tan importante, porque si no, uno se mete delante de la televisión y cómo escapa a eso. Porque son muy fuertes. Es la televisión, después vas a hablar con los amigos y siguen con eso. Es decir, que está efectivamente despertando el deseo de matar a cualquiera. A ver, Laura, dile a los espectadores cuál es tu programa de salud más preferido. Ay, tú lo que quieres que te regale el oído, ¿eh? Psicoanálisis a la carta. Sí, Elena, estamos deseando que te lo dijera, ¿eh? ¿Y dónde lo podéis escuchar? Lo recomiendo. ¿Y disfrutar de las presentadoras? Lo podéis ver a unas maravillosas presentadoras. Bueno, científicas. De una manera impresionante. Lo podéis ver en www.grupocero.org. Ahí hay una televisión cultural 24 horas. Y bueno, también podéis buscar en las pestañitas de programación, que vienen ahí todos los programas. Están muy bien. Os lo recomiendo, ¿eh? Científico cultural. Científico cultural. Sí, científico cultural. ¿Y alguna novedad estos días, Clemón? ¿Alguna novedad? Me tengo que acordar, parece ser. Bueno, claro. Si la acabas de editar, de montar, de producir. No sé de qué hablas. Tú eres la que lleva adelante el proyecto Poesía más Poesía. Ah, el programa Poesía más Poesía. Sí, todos los jueves a las 22 horas en Televisión Grupo Cero hay un programa donde hablamos de la importancia de la poesía en nuestra vida, donde leemos poesía, leemos, vemos cómo han vivido los poetas, porque cada uno, para cómo ha llevado por delante su poesía, cómo ha podido convivir con lo que escribía y cómo la ideología de cada uno, claro, influye en su manera de vivir y también algo en la escritura, que es lo que estamos viendo. Es decir, que uno no puede, aunque hay una gran diferencia entre lo que es el poeta y el ser humano que va a vivir, igual su ideología se ve en la poesía. ¿Y tiene efectos secundarios este programa? ¿Efectos secundarios? Pues tienen que probar, a ver, a ver qué efectos tiene, porque sobre mí tiene bastante, pero para cada uno será una cosa diferente. Sí, me salen granitos. Sobre mí también, ¿eh? ¿Qué efectos producen programas como estos que estamos haciendo? No sé, yo creo que es personal los efectos, que después uno se puede interesar un poco a la poesía, puede ir a buscar libros, a interesarse por la poesía. Yo creo que es eso y después lo mejor de lo mejor sería que se pusiesen a escribir, pero para eso es muy difícil a solas y conviene estar. Además, lo que vemos es que todos los poetas que estamos viendo siempre estuvieron en relación con otros poetas, porque a solas no se puede. Creía que iba a decir que convenía escribir poesía mientras haces el amor, así, mientras tienes una mano en una teta. Entonces lo que se puede hacer son talleres de poesía, que en la Escuela Grupo Cero, como es una escuela de poesía, pues hay talleres de poesía donde uno se somete un poco a la práctica. Oye, tú eres coleccionista, ¿eh? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Qué? Estás en tres talleres, ¿no? No, en dos, en dos. En dos talleres, pero no es coleccionista, sino para obligarme a escribir y a hacer las tareas, porque si no, si no tengo un pacto con alguien para poder hacerlo, pues es muy difícil mantenerse. Y hay que pensar que la poesía, claro, hace bien al que escribe, y después puede tener un libro que puede hacer bien a otra persona. Pero lo más importante es que hace bien al que escribe, poder ver que, porque es una creación, o sea, de repente uno dice, wow, lo escribí yo, wow, mira lo que es. Y entonces hay una cierta sorpresa frente a la creación, y está al alcance de todo el mundo, que no hace falta ni dinero, que la poesía es lo más barato que hay, ¿no? Porque la pintura, pues hay que comprar las telas, hay muchas otras cosas donde se necesita, o a otras personas, ahí se necesitan otras personas para, digamos, motivarse y mantenerse y relacionarse con la poesía. Pero después el acto de escribir se hace a solas y con una página y un bollo, es decir, muy barato. Es una creación muy barata. Ay, como esta que estamos aquí creando y creando, se nos va el tiempo, y claro, como es tan barato hacer el amor con ustedes. Bueno, 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 Elena. No te pases, no te pases. Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com, lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com. Seguimos el próximo día, Elena, Laura, adiós. Chao. Y seguimos la próxima vez. Un abrazo a todos. Adiós. Nos hemos conducido muy bien el programa. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es radiograma. Esto es radiograma. ¡Suscríbete al canal! Los diálogos, los debates creados en clases, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. ¡Os la recomiendo! Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.